Gonzalo no la está pasando bien, Gonzalo la está pasando muy mal. Y eso es lo que a mí me hace estar desgarrada. Atrás está mi dolor, atrás está la desesperación de no poder verlo. Es la primera vez desde que yo no tengo la panza hasta ahora que tiene 12 años que yo no veo a mi hijo durante dos meses, que yo no le puedo dar un beso, no me importa. Ahora, mañana lo que va a decidir un juez, lo que Gonzalo va a decidir, porque yo no puedo hablar. Pero todo lo que Gonzalo decida va a estar apoyado por su mamá. Porque yo a mi hijo lo amo. Y yo, para mí no es un trofeo. Pero yo lo único que en este momento pienso es que Gonzalo la está pasando muy mal. Y eso te lo puedo decir yo porque yo lo vi a mi hijo atrás de una reja. abrazándome a mí y por otro lado mirándole al papá como diciendo, no te enojes con lo que está pasando. Entonces es desgarrador lo que está pasando. Pero lo que está pasando el nene, porque ¿sabes qué? Yo soy una mina de 38 años que levantó a una hermana muerta de un asfalto. Tengo unos ovarios que Dios me ha dado muy grandes. Y que siento que puedo seguir para adelante a pesar del dolor. Pero mi hijo no tiene por qué estar pasando esto. Yo no puedo saber lo que le pasa, ¿entendés lo que te digo? Porque si a mí, Gonzalo, yo me junto en una esquina, en un bar. El papá en otra mesa. Y Gonzalo me dice, ma, tengo ganas de quedarme con papá. Yo lo voy a abrazar, lo voy a besar y le voy a decir si está bien, papito. Está bien, pero necesito abrazarlo y necesito escuchar a mi hijo. Yo cuando lo abracé el otro día a través de las rejas y de todo el escándalo, Gonzalo temblaba y me abrazaba. Y yo le hablé en el oído y le dije, Gonzalo, vos declares lo que declares. Mamá siempre va a estar. Siempre, yo te amo. Y fue en el único momento donde Gonzalo sonrió.